Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Piorella Ramos y la producción de Gonzalo Mato nos encontramos con el Pavo Pesolano, luego de una prolongada ausencia por una lesión referil, que ya recomendamos, pero vos lo importante es que pudiste estar a la orden mientras te, en los segundos 45. Sí, por suerte me tocó volver, era lo más importante y bueno, ahora agarrando ritmo despacio. ¿Entrase en un partido complicado? Si estaba con 10 jugadores, ¿el equipo iba perdiendo o no era fácil? No, no era fácil, pero teníamos que dar la vuelta como sea, son puntos que yo no puedo perder hoy en día si queremos clasificar una copa y bueno, por suerte en el segundo tiempo salimos a proponer más, que es lo que nos faltaba, atacar más y por suerte conseguimos los goles, pero bueno, ellas también pudieron compartir. El partido estaba raro porque como que conseguimos el empate y se podría venir el gol de ellos y siempre estuvo complicado, no tuvimos como para rematar en la segunda parte. Sí, no tuvimos la suerte de pasar adelante, ¿no? Porque yo creo que pasando adelante ese partido no nos empatan más ellos, pero bueno, como te digo, con 10 jugadores es difícil dar una vuelta un partido, hoy lo logramos y la verdad que jugando bien, el segundo tiempo jugamos bien, buscamos por afuera y conseguimos los goles. Creo que nos sorprendió el quedar con 10 y no pudimos aguantar el primer tiempo y cerrarlo. Sí, sí, nos mató eso, estábamos jugando bien, estábamos dominando bien el equipo y bueno, nos tocó estar con 10 y hay que saber manejarlo también, nos lo subimos manejar en su momento, nos dieron vuelta al partido y como te digo, después por suerte fuimos a buscar los goles y seguimos seguidos. Creo que da tranquilidad que en los últimos partidos se hicieron 7 goles, lo que en este nos hicieron 13 y ahí creo que fue donde quedamos complicados, ¿no? Sí, por suerte estamos siguiendo los goles, bueno, ahora vamos a tener que empezar a saber cuidar los goles que hacemos, los dos primeros partidos no podemos convertir, pero ahora por suerte empezaron a entrar y bueno, hay que aprovechar de eso también. ¿Cómo te sentiste? Porque te tocó ir al banco, que no estás acostumbrado a estar en el banco, siempre arrancas jugando desde que estás en Liverpool y bueno, deberás estos primeros 45 minutos fueron. Fue la primera vez que me tocó estar en el banco en Liverpool, pero bueno, bien, apoyando a los compañeros y bueno, como siempre, ¿no? A uno le gusta jugar, no le gusta estar en el banco, pero bueno, a veces a él les toca y hay que apoyar a los compañeros y cuando les toca hay que demostrar todo. A veces viene un partido con River, un equipo que no es fácil, en verdad de repente se puede achicar un poquito. Sí, son partidos no son fáciles, pero ya Liverpool tiene que estar por encima de eso. Liverpool hoy en día es un equipo que está entrando en las copas, tenemos que estar un paso arriba de ellos, sabemos que son partidos, no podemos perder ni dejar en un punto. Sea como sea el partido hay que ganarlo, tenemos que saber que hay partidos con moldeos que no pudimos ganar, son partidos que tenemos que ganar. Estos partidos no se pueden perdonar para seguir clasificando las copas, que es lo mínimo que existe en el Liverpool hoy en día. ¿Hoy se perdieron dos puntos o se ganó uno? Antes del partido Messi se perdieron dos puntos, después como se dio partido con un jugador menos se ganó uno, pero yo creo que igual contigo jugador le teníamos que haber ganado y es como te digo, el jugador tiene que pelear arriba y se perdieron dos puntos porque tenemos que estar más arriba. Coincido contigo, bueno, ha sido un gusto dialogar contigo, papá, nos estamos viendo el próximo fin de semana y que sea lo que quieras.